¿Puedo votar? Sí, señor. Después de una demora, más o menos. Una hora de demora. Pero bueno. Está bien esta hora. Está lerdo, pero está bien. Mira, va a ser muy lento. Va a ser muy lento la... La votación de por sí es lenta y la escrutinía va a ser lentísima. Complicado para la gente común, complicado. Sí. Sí, sí. Luego tendría que ser electrónico. Electrónico es más sencillo. ¿Lo pudo resolver bien? ¿Tuvo algún inconveniente? No, no, no. Nosotros no. Pero pensamos en otra gente con menor instrucción que va a tener problemas. Práctico. Rápido, rápido, rápido. No, muy rápido, muy rápido. ¿Le ha gustado? Sí, sí, sí. Malo. ¿Sí? Malísimo. ¿Por qué? Mejor la antigua. Sí, sí, no, no. Malísimo para mí. Muy complicado. Toda la gente... Nadie sabe cómo. Todos consultando, preguntando cómo hay que hacer. Te mandan atrás un cartoncito ahí, con la lapicera que te dan ellos ahí, pero nada que ver. No me gusta. ¿No? No, no me gusta. ¿Y el sistema del biombo, cómo lo vio? Bien. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, me gusta más. Sí, más ágil. ¿Sí? Sí, sí, más ágil. Me parece más seguro. ¿Lo entendiste? ¿Lo comprendiste? Sí, sí, lo comprendí. Sí, sí, es fácil de comprender y están con la fotografía, así que me parece que está bueno, que es más ágil. Bueno, buenísimo. ¿Sí? Más práctico, más rápido. ¿Lo pudo entender? Sí, perfectamente. Bueno. ¿Tuvo alguna dificultad? No, ninguna. Todo muy bueno. Mejor que antes. Me parece bueno, lo que pasa es que no, la gente no está informada, entonces está como muy lento para poder votar. La gente no sabe cómo hacerlo. Por lo menos, mientras estábamos haciendo la fila ahí. Y le faltó, yo creo que publicidad hubo de cómo hacerlo. Lo que pasa es que la gente tenía que, bueno, leer, entrar por internet y conocer. No entiendo mucho de política, pero lo entendía. O sea, ¿pudiste votar aquí en Boquería Jota? Sí, sí. Sí lo entendí, porque fue una cosa rápida y sencilla. ¿Usted se preparó antes para saber cómo se votaba o no? ¿Ya lo sabía? No, no, no. Me dijeron más o menos. Vine acá y me explicaron bien y voté enseguida. ¿Qué le pareció el sistema de la boleta única, el biombo? Es bien, bien, bien. Tranquilo, todo tranquilo. Así que bueno, ahora me voy a mi casita a tomar unos mates calentitos.